saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse volvemos con los mazos meta toca actualización como ya hicimos en la expansión anterior creo que fue y aquí os tengo como no hola Sai que tal estás buenas otra vez otra vez aquí ya no creo que nadie te sorprenda un vídeo de mazos meta tiene que estar Sai y como que vamos a grabar un vídeo que pasa que pasa a ver pasó la pro league más que nada eso pasó eso y un poco de ratings porque un poco word está ahí por ratings y ya hubo por la pro league entonces hay un poquito de cambios cosas que se confirman como que forest baja un poco aunque creo que está en la misma posición que la última vez no creo que estaba tercero la otra vez pero pero sí que empiezan cosas que empiezan a bajar cosas que empiezan a subir y cosas que se mantienen ahí como los otros dos de arriba pues sí yo supongo que a todo el mundo la verdad las ojos se le habrá ido aquí nigramante hablaremos de él creo que hablaremos de él más que yo creo que más que ninguno y el primer mazo sigue sigue aquí no esto no se aprende a nadie me parece no no creo que de hecho voy a tirar un poco de datos en ratings el artefact es el más jugado con gran diferencia ratings pues ustedes no saben lo que rating ratings es un ladder especial que hace gente que sabe jugar jugar veo tres y se pecan dos decks es básicamente tiras partidas te sale uno aleatorio y va sumando puntos después hay un torneo final y dan cositas bien eso lo hacen más que nada en japón aunque creo que se puede jugar extranjero a veces lo juego pero no mucho y ahí es como que se ven los mejores juegan ahí por lo general es como el super server digamos entre comillas es el super server y ahí se saca los mejores datos probablemente de lo que funciona y lo que no porque son un montón de mejores de tres todos los días wow y la cantidad en la estadística te da un buen resultado no bueno artefact es el más piqueo con diferencia y tiene un 53 por ciento de win rate cuando el deck tan famoso que decían que era rotísimo flaman glass que lo era tenía un 51 uff dos por ciento muchísimo verdad es un dos por ciento muy grande entonces es el mejor deck estadísticamente y en la realidad también ahora porque los cambios sacamos la gion porque el deck va lo que va va y te quiere matar listo no le interesa te echar cosas para sobrevivir es más que nada eso y meterle tercer casim te ayuda contra ver es más que nada eso es el cambio si quieres seguir te echando seguite echando te va a funcionar más o menos igual pero la realidad dice que funciona mejor sin te echar nada y ir a lo tuyo más opciones de robarte lo bueno no si aún no te no es no te hace la jugada devastadora de génesis recupero pp con deusais y te mato realmente también hay que lo que yo aprendí más que nada creo que después de aprenderlo me di cuenta que era como obvio se intenta en lo posible no hacer evo al génesis ajá que digo en lo posible si estás contra agros y si está sí porque lo devastas pero en situaciones normales lo que querés es usar la armonía retroactiva para recuperarte génesis ahí está esta carta extra no la otra la armonía para recuperarte para recuperarte génesis tiene sentido y lo que pasa que si haces ese bote metes más costes cuatro exactamente porque todo lo que saca son de cuatro si aparte de la retroactiva lo que hace es devolverte la virmidia al 50 50 con con el 23 o al 33 y jugaste el guardia te devuelve 3 y 4 si si te devuelve cartas muy buenas te devuelve cartas muy buenas bueno esta carta también es muy buena si es un poco de calidad de juego que fui aprendiendo y después está lo de siempre si hay artefacto roto tus cartas se vuelven rotísima y intenta matarlo hay muchos tipos de artefactos muy fácil de cargar los 6 artefactos en total son 12 12 en total bueno son 12 es mentira que hay 2 en realidad son 11 porque uno es el que sale del génesis que para cuando sale ya tenés 6 entonces te da igual si 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 pero el máximo que puede pegar el celestial es 12 eso si es verdad no es bueno saberlo 12 daño wow mejor mazo no yo creo que no tenemos que decir mucho más es muy bueno si si queréis jugar con el mejor mazo para jugar esto fue omnipresente en la pro league creo que en fase de de fase de grupos creo que uno solo nos llevó en el top lo llevaron todos en rating ya lo digo es el más piqueado con diferencia y en el jcg también de hecho creo que le saca como 70 al segundo que es un montón si esos son datos esos son datos eso no engaña es el mejor y vemos que el siguiente mejor sigue en la misma posición si este clerical cristal de fragmentos un poco más afianzado cambio quitamos el guardia para meter el el atavios este el otro amuleto más robo más robo ¿no? para tener más consistencia un poco un poco más en la línea con el con el artifact vas a tu plan dejate de intentar hacer counter dicho esto se puede llevar igual el guard puedes quitar un atavios meter un guard no metería dos me parece mucho porque realmente lo querés para turno dos o turno cuatro si va segundo y entonces vas a hacer uno solo entonces no tiene mucho sentido llevar muchos más y me gusta mucho llevar dos poderes de la fe sobre todo contra contra el guard para quitarle los bichos grandes y y encima por tempo puedes por un pp quitarte cosas ¿sabes? interesante después poco más lo de siempre Guinelis es una carta Winky es otra carta tu combo de Winky con jerarca con cosas el mulligan ya lo sabemos te quedas robo de carta Skullfane pájaro un poco más aunque he visto un par de movimientos entre comillas raros a la hora de que la gente cuando lo juega que es que por ejemplo si empezás con pájaro Skullfane y doncella esmeralda vos qué harías tiraba la esmeralda primero porque demora más en romperse y roba la verdad es que no tenés que empezar con pájaro para poder romper más muletos acelerar Skullfane es mejor claro siempre porque yo pensaba que era mejor jugar la partida antes que acelerar Skullfane pero la verdad es que no tenés que acelerar Skullfane es mucho más importante tus jugadas subóptimas si aceleran Skullfane son las mejores sí sí que tenemos esa duda obviamente con sus matices me lo confirmó Hichiro obviamente si te vas a poner a cargar el Skullfane y te pone el otro turno como que no pero en situaciones normales siempre tenés que priorizar el Skullfane antes de hacer la jugada buena si puedes hacer las dos cosas a la vez mejor que no se raye la gente porque no ha dado de daño un combate de enemigo a gafarlo porque te la desabas por ejemplo que supongo que será lo más típico sí también interesante y Ginellis una carta rotísima como no Ginellis es una carta como siempre te cura te pega la cara maravilloso si acá todavía tienes Thorn aquí tienes Thorn no pues un mazo que la verdad es que también es muy bueno este es un mazo lo bueno que tiene es que dan el deck temporal y tenéis un montón de cartas sí si que no lo has reclamado se reclamaba este sin duda sí sí y lo completaba mejor mejor eso sí necesitan las 12 legendarias no me cortan ninguna pero ninguna pierde mucho las 12 pierde mucho si quieren no llevar tu doncella maldita bueno ta ponele las otras doradas te vienen en el coso aunque la doncella creo que también viene en el puede que venga puede que venga sí sí pero todo lo demás el dios de rayos también es obligatorio porque creo que también viene creo que también pero ese mazo está muy bien y está lo demás son plata de coso trae un montón pero sí yo reclamaba ese 100% porque los otros dos no sirven entonces es como que ya da igual y vamos a un mazo baratito capa barato para nuevos barato para nuevos mazo de imperial mazo imperial mid range imperial controles imperial más lento más defensivo aunque sigue siendo un mazo mid range picho gorda patachín otro mazo un guine elice sward me sorprendió mucho lo vi en la pro league vi dos partidas de él importantes una fue contra artifact otra fue contra cristal y las dos le ganó por resiliente 100% por resiliente porque no se no se moría se cura artifact no lo podía matar y no porque no pudiera matar al victorioso no lo mataba no le daban las cartas para matarlo o sea no se moría si no te morís encima un artifact que tiene deus le emilias es que realmente te pones a contar esta carta cura bastante esto el moquetero que cura cura bastante guine elice bueno me hace falta que lo digamos ya tal encima saca guine elice del deck si demora la partida esta esta que parece una tontería de carta la cobre la granada bronce te cura y te da un escudo el escudo dos de vida más lo que te cure el escudo el escudo poca broma con el escudo en este juego te termina curando ponele que te termina curando cuatro si de normal porque te va a pegar dos de la cara o uno te cura tres da igual si si que es super estúpido hasta el goblin cura gente si se fue esto el goblin también a partir de turn 8 entonces es bastante luego mucha guardia dindón también no se ve la coronel la coronel que es lo dijimos en el análisis de carta no me acuerdo bien que terminé diciendo porque fue una montaña rusa mi opinión de esta carta pero terminé diciendo que esto es un área muy buena y lo que está haciendo terminé haciendo un 3pp área de 5 si y curándote encima después te hace lo de te puede curar hacer el buffo poco se habla de eso lo de curar lo de curar es muy normal que pasa el segundo efecto no el primer efecto se busca lo de curar es normal muy bueno pero si está más que nada por eso porque le le puede con con tiempo y buena letra el guard puede ganarle a los dos mejores es que si no le gana por aburrido le puede ganar por una mesa que no puedan limpiar es que fijaros Takesumi también te pone un escudo esto también mitiga daño es que creo que casi todo incluso Octris puede robar algo para que mitige si le roba de hecho sabes que vi Octris robando a la a la legendaria de Crystal le roba el guard el storm y el efecto es buenísimo es buenísimo si 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 y el efecto o sea también cuando pega rompe rompe todo si 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 roba todo es increíble y eso dije ¿qué hace? esta carta es muy estúpida esta carta siempre ha sido estúpida tanto la antigua como esta la antigua era más la antigua era más porque te robaba las words y ser en vez de por el silencio más ganarte el efecto pero esta tiene la gracia de robar cualquier keyword claro que no sé copiar en realidad cualquier keyword si ya lo copio lo copio después la típica carta rota es un poco como el que pusimos un poco meme en la anterior que era carta full cara acá simplemente metemos cartas que son mejores como la ding dong y el goblin más early game y quitamos cartas que a lo mejor nos sirven dando el coste 8 se puede llevar si si le encuentro el lugar y si le encuentro el lugar me aviso si exactamente se puede quitar una octris se puede quitar un hacke se puede quitar una ding dong yo no quitaría una guinellis nunca porque veo hay lista con 2 yo no la quitaría ya por el por el invoque de 10 o para tener la mano para el guardado de 6 para mi las dos son muy buenas hay más en un mazo que recupera evoluciones que eso siempre de hecho es negromante lo bueno que es flamanglass flamanglass lo usaba por eso porque tenía luna si no no lo podía usar realmente o al menos no lo podía usar tan bien como lo hacía exacto esta carta con el huevo una barbaridad y luego encima tiene defecto hay guinellis hay guinellis se irá y no la tocarán me parece a mi lo de siempre se tiene que crear esto no jueguen otra cosa pero el que la tenga cerca ahí está al final todas esas cartas son buenas de world que rota de acá que es nada las del anime que hay del anime acá el spachin victorioso victorioso es verdad es el único derrota se puede todavía es que al final si vas a jugar es word te vas a tener que crear todas estas cartas que van viniendo gente si vinieron dos este se usa una a veces que vienen dos se usan las dos a veces que vienen tres las dos de la main y la de la mini y se usan las tres y así venimos un buen rato por eso word es la que mejores cartas legendarias tiene que al final termina usando todas es verdad y al final es que eso no me extraña que los mazos sean tantas legendarias que sacan legendarias muy buenas en esta clase en rotación ¿cuántas tiene? 3, 6, 9, 12 14 14 legendarias de word usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 usa la mitad la mitad y estamos hablando que una la puedes poner que es el de 8 una es de héroes no la voy a poner porque no tiene héroes ¿quién más está afuera? y yo es que ni me acuerdo quién más está afuera ¿sabes? ya cartas malas como Marte y esa supongo que claro Marte es mala es una de las pocas legendarias malas que han sacado de word porque incluso se habla mucho de que ¿cómo se llama? el que bufeaba a los soldados solo si tenía soldados sí hasta ese pibe era realmente buena carta pasa que no había soldado bueno ese era el problema él era bueno pero los soldados no exacto o sea una carta se volvía gratis que te bufea todo el mazo está bueno exactamente malo no puede ser pero no puede ser voy a buscar acá legendaria derrotación de word que no estén el guerrero dorado ¿se podría jugar? de hecho ¿se podría? espero que no las tengo todas Marte ya lo dijimos el héroe no se va a llevar el de las monedas XD claro el de los comandantes en verdad a Aurelia ojo cuidado se puede jugar la fortaleza no tiene sentido porque estamos en otro deck y el guerrero legendario que ya dijimos que se podía poner o sea las que no se ponen es que realmente no se pueden poner porque son de otros o en el caso de Aurelia hay mejores son arquetipos o sea uno es de moneda otro de héroe otro de comandante esas tres cosas no usamos exacto Marte es mala y a Aurelia se podía poner pero no hay lugar sí supongo que sí que no y el dorado también o sea imagínate si son todas buenas es lo que hay está bien está muy bien pues nada si os gusta imperial aquí tenéis un mazo de aguantar y es lo que dices aguanta muchísimo mucho mucho sorprende a mí me sorprendía es que no se moría contra ninguno de los dos y aquí está el nuevo invitado mazo nuevo gente ni grumante esta expansión nada ha vuelto y no una mala posición cuarto lugar me parece muy buena posición ¿qué ha pasado? ¿sabes con esto? ¿qué ha pasado? cuéntanos primero les dije que se iba a morir Shadow sin Luna que me olvidé de decirlo en la vida anterior les dije cuando terminamos segundo en el análisis de cartas dije me sorprendiría muchísimo que con el fantasma de la mascarada este no hagan un deck bueno diferente efectivamente demoró pero acá está ¿qué hacemos? ¿quitamos todas las cartas anteriores? menos las buenas que son las dos cartas de fantasma el krampu y la bindong y metemos las cartas buenas del ashword de nuevo que son las que ya teníamos que era la gata que se usaban ante la gata y realmente y nada más creo que nada más bueno y el dios del rayo el dios del rayo que se usaban en el ashword antiguo estoy hablando ¿no? después si jugaba otra cosa jugaba Cerverio y esas cosas y Raider se queda porque es Raider sí no tengo todo razonamiento no se va bueno se va dentro de dos meses y medio sí sí exactamente pero ahí está aparte porque queremos daño y está tiene asalto y mata cosa y pega la cara mientras hace daños pero pero sí que tiene bueno lo hablábamos de que en el vídeo anterior era como el el mosquetero el cuarto mosquetero era el d'Artagnan del equipo de los agros pero ahora es el comandante de los agros realmente es el mejor es el mejor agro ahora mismo para la de quizás Fores es un poco mejor pero en general en el vacío es mejor Shadow porque hace lo que nosotros tecno hacen que es robar porque tenés que si el liderazgo roba dos el Jai Munin roba dos el Baku si tenés un un fantasma de acoso roba roba también Krampus roba desde el rayo roba la de Indon roba una o dos cierto esa es la gran diferencia que tiene con respecto por lo menos contra Fores y contra Dirt más o menos porque Dirt tiene su robo aunque le cuestan PPs PPs que no contribuyen con su plan de juego acá si vos jugas tu Jai Munin estás invirtiendo tres pero estás metiendo dos laguas aparte de robar dos exactamente lo mismo con Dindon lo mismo con todo sí pero sí me hicieron una guía la verdad no debería revelarles la guía pero se las voy a revelar dice paso uno pegarle a la cara paso dos ganar la partida esa es la guía capaz que si no lo terminan de entender pueden poner el video más lento porque lo noto muy complicado pero sí vos partirle la cara realmente lo demás da igual puedo andar para adelante sobre todo si tenés el mascarada si tenés el mascarada bajás el mascarada le haces un evo face con el fantasma y te quedas tan tranquilo sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo y a la vuelta y a la vuelta ya lo matas es así normalmente yo solo si pienso que me lo van a auxiliar si es que lo estrelló tal si hay un cabrón que le sale con un urano ahí de la nada pues te lo come lo bueno que tiene también de hacerle evo a él en caso de que no le hagas yo que sé si tenés un guardo enfrente o algo así si tenés un guardo enfrente tenés que hacerle evo a este para pasar es que si las hacemos más propensas que el otro te lo mate si el otro te lo mata sale otro fantasma a la vuelta entonces eso no está mal dentro de todo pero pero bueno si sobrevive te da dos turnos después es lo mismo si puedes hacer evo a face porque estás cómodo evo a face me parece un buen planteamiento porque no hay nada que quieras evolucionar realmente acá los evo van a la cara si el ding dong es lo único que tiene efecto de evo de acá creo que sí bueno el verdugo pero el verdugo es gratis es evo gratis que no gasta dos puntos después hablando del verdugo yo realmente no sé por qué se lleva verdugo en vez de anisaje porque anisaje va a la cara es verdad pero lo único que me dijeron es un evo gratis para rider que acá no tenemos tanto y que es bueno contra artifact el efecto de líder por demás no no tengo más nada entiendo entiendo tu si si falta daño ya tal pueden poner anisaje sobre todo porque el verdugo creo que ya rota entonces en mil años está ese bicho da un off calamity da un off calamity si es la de ahora sí igual que esto si no lo tienen pueden evitarlo y se va a anisaje si la tienen veis por ejemplo eso me parece un razonamiento bueno ambos gastan 6 sombras si gastan 6 sombras la otra también quizás por la velada arrasadora la velada arrasadora no me termina de convencer pero todo el mundo lleva 2 de media a mi tampoco pero usando al largo es barato por 3 si pero acá no sacas tanta ventaja de tener el off realmente la única carta que ganas por usar el off es serveros y con el rush hace casi lo mismo porque te estampas el rush es muy bueno y esta carta y esta carta es muy buena la verdad es una pena la verdad que no tengamos la coste 3 que tiene storm del off que pegaba 5 te acuerdas que he rotado recién si o sea si que era una obviamente el verdugo ahí lo tirabas a la mierda si tenías esa tirabas el verdugo a la mierda y metías esa tx3 sería muy bien estaría muy bien el mazo con esa carta la verdad está muy está muy bien el deck así como está muy buen mazo gente si os gusta negromante pues nunca nunca shadow nunca muere porque incluso en facebook uno puso el clip de la imagen que puso shift de las primeras semanas que shadow muerto y ahora revive de hecho puso que quede como payaso y ya le comento es solamente la séptima vez que te lo hace no es como que te lo vieras venir si es que siempre pasa siempre pasa shadow nunca muere yo supongo que es porque necesita refinarse las listas y probar cosas no sé necesita tiempo no se ve tan automático como en otras clases debe ser porque artifacts metes lo que dice artifacts crystal metes los amuletos es ward bien armado de antes y forest mete hadas y ¿sabes? empieza así handle ya está y ya está y bajamos ya está esto no es más de fantasmas por ejemplo la gente decía la gente para armar decks lo que hace es ¿qué quiero hacerme de fantasmas? pongo en el buscador fantasmas por 3 por 3 por 3 por 3 y es como no funciona así primero tenés que sacar las cartas buenas que acá son 4 ¿no? que tengan fantasmas son 4 las 2 que ya teníamos la razón por la que lo querés hacer y el bacus que era buena entonces ya está 4 4 cartas que encima tienen las ward las 9 que encima las 2 tienen las ward que ahí haces la conexión exactamente que lo único lo otro bueno que te quedaba era flimanglass que sin luna es muy complicado entonces lo pones con las ward que era otra cosa que había exactamente que tenés tu cerberus que es buena carta por sí misma muy buena carta y después bueno las ward mino la ding dong que es muy buena carta guineris no se lleva porque le querés partir la boca y guineris te cura la hagi mooning que es una carta buena también que está ahora que lo hablamos en la review que era muy parecida al 1-2 aquel ¿te acordás? que robaba 2 y cosas solo que esta es mejor porque te da las ward en vez de sombras que era la anterior sí en la anterior te daba un last ward porque era un amuleto y te da 2 y te robas 2 cartas igual aunque te da menos sombras pero acá casi nada usa sombras sí usa el fantasma y el y el y el ripper este muy bueno eso sería todo por la lista funciona muy bien ¿eh? funciona bastante bastante bien tengo que agarrar la mano le he jugado 5 partidas y toda la partida salí segundo entonces complicado sacar un benedictor desde mi perspectiva pero en la pro league funciona muy bien la verdad y luego ya nos vamos a los mazos agresivos ¿no? los que van detrás nosotros vamos a los 4 mosqueteros que son donde hace nada aquí tenemos el de nada pongo la misma lista sí solo que quitamos al final que quitamos 2 alfa letal 2 alfa letal y metimos con lene básicamente una alfa letal porque el efecto está bueno pero no lo necesita siempre metimos una pía también la tercer pía porque la verdad se demostró que es muy buena muy buena por 3 nunca sobra valquiria también es un poco como la alfa letal es un poco circunstancial si la roba está bien pero si tenés 2 me si era 3 de estas y 2 valquirias exactamente la hemos dejado en 1 y hemos metido cartas metimos lene porque está bueno se roba cartas entre comillas porque se roba ella misma exactamente y tiene ahí el combo con pía que está bastante bueno además poder hacer evo phase a la vez que haces un evo patrario eso es muy bueno en este arquetipo es muy bueno te da eso te da momentum en parte que te haga un coste 1 en realidad que va a ser ella y a la mano en la mano por 2 está decente igual por eso de que haces puedes hacer pía lene con fruta y te metes un área ahí de 6 con 3 de daño a la cara aparte que está muy bueno eso está muy bien un mazo muy bueno esta legendaria de monstruo game muy bueno la verdad si no eso es una cosa esto es increíble la verdad que está perfecto la razón por la que le quisiste realmente y cosmos ya se ha quedado la lista normalizada sin cosmos cosmos para mi es muy mala fake la llevaba llevaba por una quitaba una lene y llevaba una cosmos para mi es totalmente inútil de hecho las 2 veces que la juego las 2 veces que se la mataron es muy fácil que te la maten artifact te la mata crystal te la mata sword sword no sword no puede interactuar con un ambush verdad si con el mosquetero si ya lo habíamos hablado la otra vez mosquetero con el mosquetero te la puede matar handless tiene un kill random si aunque no creo que lleves con cosmos a handless no creo no creo no shadow shadow si que no puede no shadow si que no puede no bueno tiene áreas post 6 destrucciones del rider supongo cuando cosmos no te deja mesa complicado lo veo pero pero si es que no es tanto porque sobreviva sino que sobrevive y es como daño pero ni siquiera te mata si sobrevivir y te matar al estilo hydra te la llevo pero no te mata no te gana la partida entonces yo para mi no se lleva algo de hecho fue lo primero que quité y eso que las tengo animadas bueno yo creo que esa carta tendrá su mazo en algún momento una carta muy buena de desconcepto y tal si supongo igual que garbunclo hay por ahí cartas forestal creo que pasa que hoy está en su deck y este mazo que no cambia nada tampoco esto si que no cambia handless cuando llevamos con esto desde que salió hasta ahora con poquitos cambios y es lo mismo se está muy piqueado en el jcg con resultados ok creo que pasaron dos en el último dos o tres así que es un resultado realmente decente para un deck que realmente en la proleague se vio cero ya se extiende bastante que en lo que son entornos más serios no se ve handless directamente porque tienen problema que es que no quiero decir suerte no quiero decir suerte aunque si es pero es que es que si tenés que robarte las cartas buenas y no podés jugarte a que te vas a robar las cartas buenas si entiendo no podés no se puede hacer eso no te sale a cuento preferí llevar un deck mejor más cuando tenés que piquear dos o tres decks es que no es estable o sea por qué por qué no por qué jugar es esto a decir a lo mejor me robo bien en vez de jugarte un artefacto con cristal y ya está si es como es como ir a lo otro va a jugar un más y tú vas a jugar los dados y así puede ganar la partida en ranked está bueno porque partidas rápidas y si aquí da igual claro que si pierden por mala suerte tampoco se han atachado perdés vas a ser menos 100 y tirás otra y hace más 100 y ya está no pasa nada en un torneo no podés permitirte la derrota ese es el problema pero pero sí sí estando bien al que le guste blood al que le guste agro esto está muy bueno y sobre todo la de manos raras que suele haber de descartar de la mano al todo igual sí 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 hace cosas muy estúpidas que como poco como poco divertido es hace cosas muy muy estúpidas este mazo y puede ganar partidas en turnos muy muy tempranos de hecho el récord de victoria en un el récord de victoria en un evento en un evento oficial lo tiene Handless ganó al turno 7 turno 7 de partida que sería el turno turno 4 siendo primero turno 4 siendo primero nada mal nada mal o sea antes del Evo antes del Evo ganó ganó de matarlo o sea ganó de matarlo exactamente letal letal y es muy difícil muy difícil su ver a eso en rotación muy complicado en rotación sería ganar el turno 6 sería ganar el turno 3 siendo segundo no es imposible nada es imposible no 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 se puede se puede más no no pues otro mazo de con mucho daño el mazo de ritos que te sigue es la misma lista que la otra vez es la misma lista es la misma lista ha perdido mucho la verdad ha perdido mucho rune en general porque spellbus en la jcg está haciendo cosas ¿qué pasa con spellbus? no no es como está raro está raro está saca resultados decentes aunque pocos pero no hay todavía una lista tampoco lo veo muy bueno en papel es raro es raro la lista tan rara además sí esta que está acá esta que está acá lleva Bajamut lleva el el Urano lleva todo lleva el copiar no sé tío el Yokishima obvio volvió a meter Mari cuando se había quitado ahora volvió el pájaro se quitó volvió y bueno y el Bajamut ya ni hablamos ¿no? sí si el Bajamut ya que me parece digo esto cae ya esta locura buen runico rito de tierra puede ser jugando rito de tierra si queréis para mí el ladder es mucho mejor esto porque se aprovecha mucho de es el agro que menos sufre de guinlelis entre comillas cierto porque tiene mucho daño reciclable o mucho daño explosivo porque te hacen guinlelis le hace golem de ácido estamos iguales vamos a ver y si no te la hace probablemente la matas hasta que le noten cada de siempre un PP 5 daños 5 daños y es poco más si quieres jugar runes algo que quiera romperse la cabeza buscando un spellboot bueno sí puede jugar esto si no queréis buscar el spellboot definitivo madre mía spellboot que increíble y vamos a acabar con dracónico me parece curioso y todo dragón por cierto están en orden de un deck por clase y en orden de mejora peor obviamente dragón tiene que estar acá peor dato 2 no me extraña y estoy de acuerdo baja mo b 0 0 jugados en pro leagues 0 jugado en el jcg no me extraña jcg en el último hubieron cuántos dragones 12 de cuántas personas bueno era un 4 es un 5% muy poquita gente o sea que son las 240 más o menos 240 250 personas 256 claro tiene que ser 256 256 12 llevan dragón no son muchos de los cuales 10 son bajamut y 2 son el de el armamento este ¿cómo se llama? sí el armamento ¿cómo se llama? armamento sí armamento imagínate lo mal que está horrible pero para mí mejor de lo que parece porque es otro deck control al final es algo resiliente muy bueno en ese sentido lleva tu carta rota guinellis la vieja confiable y tiene sus cositas ahí que no se quiere morir esta versión roba mucho esta versión que se ha quedado bastante roba un montón esta carta roban dos cada una roban mucho que roban en sí está bueno aparte del del concepto base que es que mientras más bajan muy roben más rápido sale exactamente lo mismo con tierra del fin entonces el ciclar te lo baja muy rápido está bueno porque al final lo que crees es sacarlo rápido y que se muera solo exacto si no no mata el golpe del bajo mundo obviamente esta carta luego es muy molesta también el efecto que tiene el daño si no recibe daño perfecto contra Artifact está bueno contra Artifact porque tiene que pegarle con la cara y poco más a quien le guste dragón jugar a esto supongo yo creo que es lo mejor había también por ahí una versión OTK en el otro vídeo claro la de OTK pero OTK es que no hay ni uno que lleve OTK dragón ni uno eso es raro porque es que es un OTK uno ves es que es un OTK malo porque lo que hemos dicho siempre necesita que el rival tenga mesa si no nos sirve entonces uno lleva el OTK en el Bajamut de por sí a ver y el OTK también lleva en Bajamut el Infi Flame no ninguna lleva el dragón este el Infi Flame yo estuve jugando uno y llevaba un Bajamut porque cuando no te bajaban bichos pues al final sacaban tengo las dos planas y no me parece una tontería porque un mazo que roba un montón y si los mazos de combo con un core de tanto robo deberían funcionar bien pero bueno supongo que no está a la altura la clase ya está bueno y en este vídeo era una actualización más que nada el resto de decks que pusimos y no está nombrado acá están donde estaban en el fondo estarían ahí a la derecha no los veis pues ahí estarían y os vais al otro vídeo pero no íbamos a poner nombrar lo mismo le íbamos a poner la misma lista os pongo un enlace en la descripción al otro vídeo y lo miráis para mí el corte vendría a ser Artify Crystal sería el Tier 1 el Tier 2 sería World Last World y creo que es que Adam no sé ¿Meterías las hadas? quizás está ahí porque a mí me gusta pero el resultado no acompaña entonces ¿qué va a decir? si te entiendo a mí también me da buena sensación el mazo pero claro son mi sensación si hablamos de ladder podemos ponerlo en Tier 2 sí y el resto sería Tier 3 porque son un poco peores pero ser agro da un poco igual al final el tema es que si te encontrás mucho control es complicado jugar los agro porque te va a agarrar una embolia además que sí pero ese sería el corte más que nada pues nada hasta aquí el vídeo de la actualización os dejaré los tiempos con todos los mazos de inclusión como siempre muchas gracias ahí por pasarte la verdad a mí me había un poquillo por sorpresa el vídeo pero ya está regalado y espero que os sirva que decía algo antes de terminar que está dentro de todo variado a ver a mí no me gusta jugar Crystal porque soy malísimo pero el Artifact está bien el Last War está bueno lo tengo que probar de hecho sí está bien Last War lo probé hoy directamente Hadass estuve jugando todo el santo día Handless y Dios lo conozco y Baja pues no lo voy a tocar ni con un palo así que está dentro de todo variado pues muy bien un día voy a tener que hacer stream especial cuando Baja solo Baja sí un día puede hacerlo solo Baja bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós